Desde lo más profundo del frondoso bosque, Izan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursioristas y bienvenidos al episodio 168 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada dos semanas dedicamos en familia al ocio familiar. Y tras una semana complicada nos hemos podido volver a meter en el estudio todos al completo y grabar así este programa que parecía que no llegaba. Hola, Izan. Hola. Buenos días. Volvemos al estudio aquí teniendo más de un micro. Y dándole golpes. Para variar. No le deis golpes a los micros, por favor. Y como habéis podido escuchar, tenemos también a Marco, que no solo tiene botones, sino voz propia. Hola, Marco. Y vamos, he tardado cinco minutos en empezar a ponérseme los pelos verdes. ¿Qué ha pasado? Pues nada, que le deis golpes a los micros. Ah, vale, vale. Eso, los pelos verdes por eso. Hacéis las entradillas que no son. Pero eso no hace falta decirlo porque no está grabado. Sí, grabado está, pero no está en el programa. Nada, ahora lo pondrá de poscréditos. Tomas falsas. Sí. Entradillas que no corresponden. Bueno, pues aparte de la chanza y los pelos verdes, ¿qué música nos vas a traer hoy? A ver si suena, porque hoy la técnica y nosotros no nos estamos llevando muy bien. Hoy se me ha hecho muy difícil elegir la música porque no he encontrado nada con título ni golpe, ni sting, ni nada similar. Así que he tirado por este tema que se llama Soleis. ¿Cómo se pronuncia esto, anda? Vosotros que... Solás, será. Solás, bueno, como se llame. Que no tiene nada que ver con la película, pero que tiene el mismo título que el primer tema de la maravillosa banda sonora original de la película que vamos a tratar hoy. Estaba mirando en el World Reference, que creo que sí que es algo así como Soleis. Esto me he lanzado ya a la piscina, pero nada, queda ahí la anécdota. Por aquello que decíamos de que empezábamos el programa de una manera interesante. Sí, 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 hoy estamos... Se ve que como nos han nominado un premio de vamos a hacerlo mal para que no nos vote nadie. Ay, madre mía. Bueno, como tenemos mucho que decir de la película, al menos vosotros espero que tengáis mucho que decir de la película. No, nosotros no sé, pero nuestros oyentes y seguidores de las redes sociales sí que nos han dejado bastante feedback con esta película. Y además creo que todo muy positivo, como para decir algo. Como para no, como para no. Nos va a costar encontrar lo peor de la película. Bueno, pues eso, que como tenemos mucho que decir, al menos por nuestros oyentes, no sabemos si llegaremos a lo de la cosita de la semana. Así que por no pillarnos los dedos de momento, no damos pistas. ¿Algo hemos preparado? Sí, sí, sí. Hasta yo he preparado algo. Pero que eso, que sepáis que seguramente ahora al final tendremos alguna cosita de la semana. Para que lleguéis al final con la sorpresa. Pues música y empezamos. Pues como hemos comentado al principio, que por cierto, no sé si lo hemos comentado en la película de la que vamos a hablar. No, la hemos comentado porque como hoy no has escrito tú el guión. Claro. Hoy lo he escrito yo y además deprisa y corriendo, pues no lo he escrito. Sí, hemos dicho golpe, sting, entonces, y hemos dicho que eso concuerda con el título de la película. Pues nada, si las pistas no eran suficientes, que sepáis... Ethan, ¿cuál es el título de la película? El golpe. ¿Título original? De Sting. Aquí no hay locas traducciones. No sé, eso es traducción literal. Bueno, es que es una acepción, claro, es una acepción. El golpe es heist. Sí, o heist o... Pero es que la acepción del timo de este tipo de golpe heist es más un golpe tipo robo. Porque hay muchas películas que se llaman heist o similar y sobre todo van de robos a bancos. Sí, Sting es timo. Es timo. Con lo cual... Sí, pero ciertamente en castellano el timo tiene menos fuerza que el golpe. Bueno, se podía haber llamado el timo y tampoco hubiera cambiado nada. Pero bueno, pusieron el golpe y no es una loca traducción. No es una loca traducción. Esta película es de 2 horas 9 minutos. Con lo cual, para ser del 73... Larga para la época, sí. Y se disfruta cada minuto. Sí, sí, la verdad es que no se hace nada pesada. Por lo menos a mí no se me hizo. A mí tampoco. No, se te hizo pesada, estupendo. Bueno, ¿hacemos ronda de opinión previa sin spoilers? Por favor, estoy deseándola. Pues empiezo yo por abrir boca. Como ya he dicho que hoy voy a hablar poco. Ya veré. Luego nunca lo consigo, pero... En mi caso, la verdad es que tenía curiosidad porque he oído hablar de la película mil veces y a lo mejor hasta alguna vez he visto, no sé si entera, o algún trozo de... En la tele, seguro, porque cuando solo había tele, esta película ponían bastante. No me acordaba, para variar, en mi línea. Qué suerte. Sí. Qué suerte, porque es una película que me encantaría ver por primera vez cada vez que la veo. Pero la verdad es que para ser del 73 y no tener pretensiones de nada así espectacular, en ese sentido, ahora que estamos muy acostumbrados a mucho efecto especial, sabes que parece que ya nos lo tienen que adornar todo o mucho en las películas, a mí me sorprendió muy gratamente. O sea, es una película divertida, tiene mucho giro, tiene... No sé, a mí me transportó, está muy bien ambientada, para mi gusto, con lo cual me gustó. Esa es la opinión breve de Marilu. Isan, tu opinión breve. A mí me gustó bastante, pero se me hizo larga. ¿No has dicho que no se te hizo larga hace un momento? He dicho que sí, que me hizo larga. Iba a decir, es que es un adolescente. He cambiado de opinión, es bipolar. Si lo he dicho al revés, me he equivocado. Vale, vale, vale. O sea, que se te hizo un poco larga. Vale, yo mi opinión breve, sin spoiler, es bastante fácil. Obra maestra. Ya está. Así que podemos empezar. Vale. Ahora tocaría una sinopsis que yo no me he preparado, así que puede ser un desastre absoluto si cuando me las preparo hay que oírlas. Cuando no me las preparo ya, lo flipáis. Pero bueno. Pues así, sin preparar. Así. Dale ahí a... Como de estas de carátula, podemos decir que tenemos a dos... Dos... ¿Timadores? Gracias. Dígame, salía a Goofers. Dos timadores. Es que ella piensa en inglés. Sí, sí. Soy bilingüe. Dios. Pues eso, dos... No, es porque tenía la IMDB delante. No, no, que nadie me busque para traducir nada. Pues eso, dos timadores que se juntan por circunstancias de la vida, por un hecho lamentable, la pérdida de un ser común, querido, y pues eso, se juntan para dar el golpe definitivo. Dot. Aventuras y desventuras de los timadores en el Chicago de los años 30, creo que son, ¿no? Por complementar un poquito lo que has dicho, es que este timo se une para dar el timo a un mafioso en venganza por haber matado a uno que dio un timo accidental a uno de sus hombres. O sea, el timo accidental, no porque el timo fuese accidental, sino porque no contaban con que el timado... Era de una banda mafiosa. Sí. Y ahí, aprovechando el giro, también hacen el timo perfecto, redondo, más que perfecto a lo mejor, porque incluyen en el timo también a un policía corrupto que los iba persiguiendo y... Hay mucha cosa en la película, hay mucho giro. Es una película, de verdad, si no la habéis visto, dadle una vuelta, vedla y luego escuchadnos, porque es una película que cuanto menos sepas de ella, mejor. Más se disfruta la primera vez que la ves, por lo menos. Ah, lo que pasa es que entonces ya he hecho yo un spoiler y que lo flipas, entonces... Hombre, es del 73, o sea, estas alturas... A ver, lo hemos avisado. Sí, sí. O sea, que... Siempre lo avisamos. O sea, la radio, la película va con spoilers. Claro. Pero vamos, que todavía hay mucho por descubrir y merece la pena acercarse a ella lo más virgen posible. Por lo menos la primera vez. Vale. Entramos, si os parece, comentamos un poco director y guionista. Por favor. Y luego ya entramos en materia a fondo con todo lo que opinamos al respecto. Pues el director es George Roy Hill. Bueno, hizo, por ejemplo, con los mismos actores, había hecho cuatro años antes, Dos hombres y un destino. Hay mucho de aquella película, de lo bien que salió aquella película, hay mucho de por qué se juntó aquí todo esto. Porque luego iremos comentando, pero ninguno de los dos actores, en teoría, debería de estar haciendo sus personajes. Ah, o sea, que estaba previsto para otros. Sí. Sí, de hecho, en el guion el personaje principal, el personaje que hace Robert Redford, es un negro. Ajá. Por eso está en un grupo, en una familia de negros, por eso viste de esa forma cuando consigue su primer golpe, tan llamativa. Es muy negro de los años 30, de ese tipo de relación que tiene con la familia negra, la familia del que muere. Y es un personaje escrito para ser interpretado por un actor negro. Pero mira, al final, el destino quiso... A Robert Redford le gustó mucho. Y luego, Paul Newman leyó el guion y dijo que quería hacerla. Y el director le dijo, hombre, no es un papel para ti porque es el secundario, el protagonista es el otro. Y dijo, no te preocupes, que ya lo haré yo. Que sea protagonista. Ya lo haré yo protagonista. Y entonces, claro, no era... Porque Paul Newman en esta época era una especie de dios en Hollywood y podía elegir cualquier personaje, cualquier papel que quisiera. Y es verdad que él le dio una preponderancia a un personaje que era básicamente secundario y tenía que ser bastante mayor. Porque aquí los dos tienen casi la misma edad, sin embargo, los personajes sí que aparentan cierta diferencia. Lo que pasa es que las interpretaciones de ambos las hacen mucho más creíbles. Me he metido ya en el reparto, ya lo sé. Sí, sí, no te preocupes. Y eso lo hago yo a todas horas. Lo que estaba mirando era que Dos hombres y un destino sí que es una loca traducción. Porque estaba diciendo, digo... Sí, Bats and and the sand is kid. Sand is. Sand is. Sand is. Vale, pues eso. Cassidy and the sand is kid. Billy el niño. Bats Cassidy y Billy el niño. Vale, pues nada. Ya he hecho una aportación. Ethan, bueno, a mí la parte de dirección me parece impecable. Creo que el director siempre toma la decisión correcta en cada escena. Poner la cámara donde la tiene que poner. El ritmo... Estamos hablando del 73. Es normal que a Ethan se le haga un poco más lenta, pero el ritmo es... Para ser una película del 73 ser tan larga es trepidante. Siempre están pasando cosas. Y todo lo que pasa tiene que ver con lo que va a pasar después. No hay una escena de relleno. Aun las que parecen de relleno no lo son. Y aparte... Bueno, aunque esto... Ahora hablamos del guionista. Pero también es cierto que ahora, claro, es que estamos hablando de muchos años antes. Entonces, ahora, giros de guion y esos juegos... Pero es que vienen de aquí. Claro. Todos esos giros de guion que hemos visto en series, en películas, tal, vienen de esta película. Claro, a eso me refiero yo. Que ahora mismo, claro, viendo esta con este bagaje que llevamos, no nos sorprende. Claro. Y lo vemos como muy común. Pero es que recordemos eso. Nace de aquí. Que este es el origen. Ese giro, ese giro final que te deja la primera vez que la ves con el culo torcido nace de aquí, de esta película. Pues eso, que eso es algo importante también a tener en cuenta. Sí, a nivel de guion. Pero me refiero, ahora estábamos hablando del director. Tiene bastantes tomas de cámara, decisiones a nivel de cómo y dónde mostrar las escenas que son magníficas. O sea, hay escenas sin ningún diálogo. Por ejemplo, en el último acto, cuando empieza el último acto que sale la cartela que creo que ella pone de Sting o algo así. Sabes que durante la película van saliendo carteles. Esa es una de las partes que no me gustó. Con el título del capítulo. Sí, sí. Pues en la última hay como seis o siete minutos de personajes haciendo cosas sin una sola palabra. Lo rompes y no recuerdo mal. el personaje Rolf Ralford cuando llama al del FBI. Pero son como cinco minutos de los personajes preparándose. Y justo cuando van a empezar a hablar te cambia el plano. Y me parece magnífico porque es como ir subiéndote la tensión como te están representando todos. Pues vemos a Gondorf, vemos al policía, vemos al del FBI, vemos a este, vemos al otro y los vemos prepararse para lo que va a pasar. Y es como te va, como espectador, te va poniendo también el cuerpo preparado para lo que ocurra. Me parece un ejercicio de dirección, me parece la mejor película del director y una maravilla. Sí, yo ya desde el principio por lo que decías de dónde posicionar la cámara y demás, hay un plano, lo que no recuerdo, estaba pensando ahora de quién eran esos pies, pero hay un plano que va siguiendo unos pies que suben las escaleras y te mantiene ese misterio un poco de quién estás hablando. Es decir, un misterio hasta tal punto que ahora mismo no recuerdo de quién eran esos pies. Pero que ese tipo de planos donde te reflejan más allá de lo evidente a mí me gustan mucho. Porque te mantienen ahí un poco también el misterio, la magia de llevarte por donde él quiere, no de mostrártelo todo de primeras y entonces deja tu imaginación un poco con la duda que yo creo que es algo también importante porque al final no solo es contar una historia, pues eso cómo te la muestran. Y luego eso lo que he comentado que para ser una película de 73 tan larga el ritmo es impecable. Aunque a Izan no le ha gustado mucho, ¿no? Yo he visto mucho que mucho tiempo en el que no está pasando nada. Para ti no estaba pasando nada. Es curioso. Sí, sí, sí. No, pero es que es eso. Es que ahora mismo, por ejemplo, claro, ya rellenas muchas cosas que en el 73 cuando lo habiste seguramente no eras capaz de rellenar y te sorprendían mucho más. Por lo cual, claro, para él no estaba pasando nada porque seguramente ya lo había rellenado. Entonces, sí que es cierto que ese es un poco el hándicap que tenemos a veces al ver películas antiguas. Cuando recuperas cine del pasado, sobre todo cine grande, obras maestras que lo son porque han influenciado a los cineastras que vinieron después. Entonces, claro, hay muchos recursos de guión, cinematográficos también. Yo hace poco vi Yojimbo en la película de Kurosawa que no la había visto y claro, hay cosas que dices es que esto ya lo he visto, claro, pero es que todos han copiado de aquí. O sea, todos han copiado de este tipo, de esta manera de hacer cine. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Vale. El guionista por comentar un poco el otro protagonista de esta sección. No, este es David S. Ward. Es verdad. Es el guionista que figura como escritor único. Tiene una larguísima carrera hasta una mujer en la liga. No sé si te acuerdas de esa película de Major League. Pero por ejemplo... ¿Esa la vimos en el cine? Conmigo no, porque esta es bastante más antigua del 89. Me voy a decir porque no habías nacido. Casi. No, pero por ejemplo la que sí que has visto tú es algo para recordar, seguro, que también es de este escritor. Ah, sí. Y bueno, tiene una carrera importante. Y a mí me parece una lección de cómo escribir un guión donde, pues eso, como lo han copiado tanto es porque es muy bueno. Además, de verdad. Vale, pues eso, estos son nuestros dos protagonistas a nivel de la película y no sé qué opiniones o qué cosas tenéis dignas de mencionar del guión. Ah, pues ya lo he dicho, para mí es impecable. Lo han copiado de infinitas maneras. O sea, que por mí es guay. A mí, eso, ahora, yo rellenaría los huecos automáticamente, entonces muchas partes no las veía útiles ahí, pero al guión no le vi ningún fallo así. La historia me parece que es coherente, que está bien. Y los personajes también. Yo reconozco que estaba, me puse un poco el papel de niña inocente, o sea, de ver un poco con los ojos, ¿sabes? Sin muchas pretensiones, porque estaba un poco maravillada con cosas que ahora la pienso y digo, pues no sé, igual me parece un poco tonto, pero desde el punto, por ejemplo, cuando timan al... Al primero. con las cartas, sí. Que digo, eh, le han cambiado las cartas. Digo, cómo mola, porque había Jotas, no había tres, ¿sabes? Estaba con esa... Esa escena... Con esa magia de... Esa escena es maravillosa a nivel de cine, o sea, ¿cómo está Paul Newman ahí? Sí, sí, sí. ¿Cómo está Paul Newman? ¡Qué pedazo de actor! Esa escena seguramente en el guión original a lo mejor era un minuto y Paul Newman se lo come. Se come esa escena y la hace suya y se hace protagonista de una película donde no lo es realmente. Porque ahí, cuando se pega las cartas al pecho, mira al matón que tiene detrás. Maravilloso. Sí, además, esa manera de hacerse el borracho que muchas veces la gente que se hace el borracho es un problema porque es difícil hacerte de borracho cuando no estás borracho. O sea, que sea creíble. ¿Sabes? Que no sea exagerado pero que de verdad sea creíble que estás borracho y él lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Sí, sí. Ahí solo hay un punto que no acabé de entender muy bien porque dije lo van a pillar pero luego se quedó en nada y es que él decía le echó al ginebra o lo que llamaba un montón de agua claro, porque él iba bebiendo de la botella para de verdad no emborracharse y hay un momento en que el otro, uno de los de la banda le quita la botella y decía lo van a pillar porque va a ver que eso está guau. No, pero es que no bebe. Se la quita porque está enfadado. Sí, sí, ya está. Se la quita porque está llamando Lonegan Lord Lonegan Lonegan ¿Ves? De ahí viene Poedameron en el inicio en el inicio de las Jedi es lo mismo es provocarlo cambiándole el nombre además de verdad alguien que tenga el ego frágil es más fácil porque el personaje del villano está construido así es una persona muy importante pero con un ego muy frágil por de dónde viene y de lo que se aprovechan y es el o sea si fuera un personaje seguro le cambia el nombre y le da igual pero como tiene el ego fácil siempre está exigiendo respeto es solo le crispa los nervios que es lo que necesitas para que alguien no actúe racionalmente y es que pierda los nervios se enfade Sí, sí que por cierto hay en la que nosotros lo vimos en versión original lo de Poedameron y lo que dice es abrazos o sea en vez de hacks dice hacks y ese es el claro lo pasa que eso en castellano la verdad es que traducido por joax está bien porque le das otro efecto bueno volvemos al golpe Sí, pues eso que esos juegos de guión a mí me me llamaron mucho la atención yo digo y entiendo ahora que estaba puesto eso con una visión muy inocente de la película porque ahora digo bueno pues es un truco que al final no es ni siquiera de magia de él que es de juego de cámara ¿sabes? que no tiene ninguna Sí, no, no pero el pero me llama la atención o sea la película se toma la molestia de explicarte cómo lo han hecho y es el malo cambiar las cartas que es una manera muy fácil muy habitual de este tipo de timos es cambiar las cartas para dar le das a tu rival una buena mano para que suba mucho las apuestas y tú te das a ti una superior y entonces lo que hacen ellos es recambiarlo lo cual claro es lo que dice el otro sabe que ha hecho trampas pero no puede decirlo porque están los otros delante Sí, sí, sí vale y otra cosa así a nivel de guión que al principio me chocó Sí, eso te lo dice de hecho en su compartimento que les digo al resto que él hace trampas mejor que yo Exacto que ahí me parece una manera como muy honrada por parte del matón ¿sabes? o sea que es como que dentro de ser porque tú no tienes por qué decir que tú has hecho trampas No, pero sí porque cómo sabes que el otro ha hecho trampas Claro, también es cierto La única forma de saber que el otro ha hecho trampas es porque tú has hecho trampas él ha cambiado las cartas Sí, sí, sí Vale eso la otra escena que... Bueno, escena más que escena es parte de guión que a mí me llamó la atención al principio pensaba que negativamente pero luego lo racionalicé y entendí que no es que claro él llega Robert Redford llega a la banda de Paul Newman pero claro esto no aquí no hay internet ni hay ¿sabes? manera de saber que al otro lo persiguen que el golpe que ha hecho ha molestado mucho a un policía etcétera que entonces a mí al principio me chirriaba el que la banda de Paul Newman no supiera que al otro lo van persiguiendo por ejemplo cuando están en el burdel y la dueña hay un policía alguien ha pasado al policía claro alguien ha pasado moneda falsa últimamente como no ha dicho el nombre ni ha dado ninguna referencia de que era Robert Redford claro a mí al principio yo pensaba que a Robert Redford le iba a caer un puro ahí como diciendo nos estás metiendo en un fregado eso es lo que el guion te dice o sea el guion te va llevando a que tú deduzcas cosas y siempre te engaña o sea el gran timador es el guionista que te está te está diciendo aquí está pasando esto pero en realidad está pasando otra cosa que es un timo o sea la película es un timo y eso es la gracia y voy a decir pero ahora no entiendo aquí simplemente es que claro él viene ha chantajeado no perdón ha timado al policía con moneda falsa y como nadie dice que es Robert Redford nadie lo sabe ahí no veo timo de sí pero tú estás claro tú estás pensando que los otros van a pillarlo o que el policía se va a meter por en medio o sea te va un timo no es una acción inmediata un timo para estar bien hecho tienen que ir cebándolo en lo que todos reflejan el primero cuando le roban el dinero al otro llega la cuchilla chilla se pelean tal uno tiene miedo dicen no es directamente toma coge este dinero sino que le vas al otro y aquí sí como que parece que es decisión del otro claro exactamente aquí te está el guionista te está enseñando al policía continuamente para que tú pienses que ese va a ser el gran problema o sea que ese va a ser el gran problema de la película porque te va cebando te va engañando te va diciendo mira sale por aquí mira esto no se entera mira los van a pillar por culpa de él ese es el gran engaño uno de los muchos que tiene la película pues guay y quería comentar bueno lo que pasa que esto ya no es tanto de guion pero venga pero ya que está aquí pues lo comento también y es que me chocó que Robert Redford no sé si en todos los planos ahora tendría que volver a ver la película buscándolo pero lleva anillo de casado sí no lo sé no lo sé a ver es un porque tenía tenía la chica esta así de novia la madame pero no es tanto novia bueno de tonteo de lo que sea pero a ver es una relación de los bajos fondos no podemos extrapolar a una relación estándar y a una vida estándar es un tipo perseguido por el FBI que va de lleva anillo de casado porque eso le da más respetabilidad punto y ya está claro a lo mejor se ha comprado él o un anillo de casado para decorar es simplemente atrezo o sea nada de lo que pasa ni de lo que ves te puedes fiar de ello sí sí no pero te digo me chocó o me fijé no lo sé os fijasteis queridos queridos oyentes bueno vosotros ya sé que no pero si los oyentes se fijaron el anillo de casado de Robert Reforo soy yo la única que me fijo en esas cosas vale y otra cosa que igual en la época eso sí que era más normal lo de los sombreros sí dijo no no sí sí los llevaban el FBI igual que digo el FBI es que es que claro a nuestros ojos hoy en día es ridículo con esos sombreritos de paja el FBI que tiene que ser como súper ¿sabes? serio y profesional y tal y lo ves ahí con esos sombreritos de paja que ahora mismo digo ahora mismo sacan el bastón y te bailan de hecho en la película anterior en dos hombres y un destino el el gran antagonista que es un un detective de la agencia Pinkerton creo lleva un sombrero de paja yo no sé si esto es una referencia o que en aquella época lo llevaban sé que hay una época que los detectives y no sé si eran los federales y tal llevaban cuando estaban de servicio llevaban sombrero de paja pero no no pondría la mano en el fuego por ello o que sea simplemente un detalle de atrezo porque quieran ponerlo así para que se les distinga pero digo eso me llamó la atención lo que pasa es que ahí sí que entiendo que si en la época era así es lo más normal del mundo con lo curado que está la ambientación yo me imagino que sería así yo entiendo que también así pero bueno me hizo mucha gracia ver a los del FBI con el sombrerito de paja va muy cuquis va muy cuquis pero aún así las dos curiosidades que he puesto son sobre fallos de ambientación ah hombre claro eso muy bien pues ahora pues si quieres si quieres decirlas ahora o vamos o luego a la parte cuando vamos a la ambientación no que las diga ahora si quieres vale y hablamos de la ambientación y luego ya de los actores ya de los actores sí sí aquí le damos la vuelta aquí ping pan venga dale pues en la calle 43 en alguna escena de la película la plataforma L de el tren de estación de tren enseña enseña paradas A y B que no se introdujeron hasta la guerra mundial 2 la segunda guerra mundial 2 en regreso la segunda guerra mundial la segunda traducción simultánea y también en esas letras se usa una fuente la helvética que no se diseñó hasta el 57 fíjate ajá claro como esto es del 73 ya se conocía pero no debería no porque esto es de los años 30 claro igual que en la baraja de cartas la baraja de cartas es que se usa usa Henry para demostrar su habilidad era de un estilo de un branding de 1970 ajá y obviamente no están en 1930 disponibles sí que ahí esa escena es muy buena cuando está haciendo el vacileo con las cartas y tal que solo se ven las manos es un plano cerrado de mano pero bueno eso se sigue haciendo hoy día porque eso no es fácil por mucho que trabaje el actor no es fácil y acaba fallando y está muy bien porque las caras de los dos actores demostran los buenísimos actores que son pues diciendo a ver si la vamos a cagar con la tontería o sea que aquí no están tan seguros de sí mismos y hay una frase buenísima de la película que a mí lo lo define todo hay un momento ya hacia el final que están Gondorf y el personaje es Johnny el personaje de Robert Redford yo creo que sí viendo vigilando a los malos dicen no son tan duros creo que es cuando van a subir al tren no son tan duros como ellos creen y Gondorf le dice ni nosotros tampoco ahí ha quedado esa frase aún así pese a esos pequeños errores de ambientación me parece que la ambientación es maravillosa te mete en todo te crees que estás en la época la cafetería las tiendas la calle yo la vi un poco grande pero claro se ve tan grande porque todavía no están los rascacielos entonces si vas por Chicago bueno a Chicago no hemos ido bueno sí hemos ido bueno hemos ido al aeropuerto pero no a la ciudad pero las calles americanas son muy grandes claro al principio serían grandes y despobladas ahora ya son grandes con rascacielos pero al principio eran grandes y despobladas como esa calle 43 que vemos habitualmente y esa casa de apuestas esos gaditos subterráneos con esas escaleras en el callejón en el callejón igual que esos callejones porque aparecen muchos eso de trastiendas o de puerta de atrás de los locales que acaban eso en callejones con sus escaleras estas de incendios y toda esa ambientación está muy bien y la música hombre la música además es que te atrapa desde el principio porque digo mira la música es un clasicazo es que es brutal o sea la música es maravillosa genial sublime y excelsa y ahora Izan dice pues a mí no me gusta yo la banda sonora no me fijé demasiado últimamente de pocas películas me fijo en la banda sonora bueno vamos con los actores no hacemos más que si no nos lo quitan de YouTube vale pues como actores lo hacemos tan mal que no se parece a lo original eso también es verdad gallo arriba gallo abajo no nos lo van a cazar venga pues ¿tienes Izan los actores o empiezo yo? aquí sí venga tenemos a Paul Newman como Henry Gondorf fijaos que está primero pese a que no el protagonista es claramente Johnny Hooker que es curioso el nombre de Hooker que es gancho el ganchero sería ganchero el que hace de gancho claro que no hay manera de ponerle un que es su papel en la trama de hecho sí sí él es el gancho él es el el que atrae al malo al primo al primo ¿qué te pareció Paul Newman ¿te lo creíste? sí yo en general a todos no les me los creí no fallos así no tenían y lo hacían bastante bien para eso expresar cosas con la cara sin tener que hablar o cosas así estamos hablando de actores sublimes realmente sí realmente yo para mí podíamos hacer un tándem un pact con Paul Newman pero sobre todo con los protagonistas con Paul Newman y Robert Redford porque para mí tengo lo mismo que decir de los dos yo me creo más a Paul Newman que a Robert Redford en esta película pese a que Robert Redford me parece que está muy bien pero yo creo que Robert Redford no me da el tono quizá por la edad no sé no lo veo tan joven como debería de aparentar hacia la mitad de la película pero luego cuando empieza el timo grande sí porque si fuera más joven lo negan no se lo creería entonces me parece que están muy bien los dos sobre todo como ha dicho Izan cuando no hablan que es lo más difícil de actuar es cuando cuando están reaccionando eso es la la partida de póker que hemos dicho cuando están cuando están en la casa de apuestas falsas y son los juegos de miradas y demás están muy bien sí sí pues nada coincido yo creo que aquí no tenemos mucho más si es que hablar mal de Redford o Newman en esta película es decir bueno pues me bajo me voy ¿quién más hay por ahí Izan? tan Robert Shaw como Lonegan Robert Shaw a mí me parece que interpreta un grandísimo villano creo que el darle esa cojera y ese ese eterno precabreo esa esa intensidad que le da me resulta muy creíble y disfruté mucho la verdad es que disfruté mucho del villano sí además esa necesidad un poco lo que comentábamos antes esa necesidad de ego de que te alaben constantemente de que constantemente se sepa que tú eres el que manda con lo cual estás está en ese punto de tener que controlarse porque no es cuestión de despotricar salvo ese punto a lo mejor en la partida porque sí que es cierto que lo llevan al extremo pero en general ante los suyos tiene como mucho el control y entonces viene no sé quién te ha traicionado pues que vaya no sé quién y se lo cargue llama salino claro sabes o sea todo tiene que estar bajo control yo tengo el control de la situación entonces tiene ahí muy bien ese equilibrio entre tener el control pero también mostrarte esa necesidad de ego de que te alaben de que de verdad ese todo el mundo penante de ti ganar siempre el ser o sea que que yo creo que lo hace muy bien el reparto en plan coral yo creo que están todos muy bien podemos nombrar al policía que es que bueno acabo de ver aquí que esta película ganó 7 Oscars sí que esa parte se te había olvidado poner en el guión que es tu parte la parte de los premios pero está muy bien que la haya encontrado ahora pero está muy bien la has mirado mientras sí ganó 7 Oscars y pocos me parecen pocos me parecen sí porque además ninguno de los dos actores lo ganó con lo cual fíjate porque claro no podían ganar hoy día se hubieran presentado hubieran puesto a uno como principal y el otro como secundario de manera que no se pisaran claro aquí aparte es que he encontrado yo por aquí una anécdota también que también me he puesto a buscar aunque sea en el último momento y es que Robert Refore estaba nominado sí como actor principal pero la estatuilla se la llevó dieron a Jack Lemmon por salvar al tigre sí bueno los Oscars es lo que tiene a veces hasta que no pasa el tiempo tampoco sabes qué película de verdad llega Jack Lemmon seguro que hizo una gran interpretación que no he visto la película pero Jack Lemmon es muy bueno yo me quisiera destacar a Elaine Brennan que es la Madame Billie que me parece que está muy bien en las dos escenas que tiene que bien que bien transmite lo que tiene que transmitir el personaje me gusta muchísimo sí aparte la fuerza que tiene sí o sea porque pues eso estamos en una época recordemos que esto es el 73 pero se supone que están en los años 30 con lo cual pues lamentablemente las mujeres todavía no tenían el peso que como ser humano y y aquí sin embargo eso realmente toda esta zona de eso de Madame y demás sí que se le permite digamos y te demuestra muy bien esa fuerza y esa ese saber llevar el otro personaje femenino que hay que una de las cosas que me encanta de la película es que no hayan buscado a la típica tía buena para este personaje que hubiera dado fácil para que el productor metiera a su amante de turno que era lo que se solía hacer por desgracia en el cine y es el personaje de Loreta que tiene un rostro de lo más normal esa es la asesina última sí de Salino que es Dimitra Alice que no es nada conocida que tampoco es que haga una gran interpretación pero me gusta porque me da el personaje perfecto para lo que está representando me gusta mucho ese personaje más cositas pues estaba yo repasando un poco las notas que había tomado pero que por mi parte me llamó la atención lo único es el hecho de tener créditos al principio con la presentación de los personajes pero también imagino que en la época era más habitual hombre a ver es una cosa que empezó a hacerse prácticamente en esta época no al principio se ponían o sea si de acuerdo a las películas antiguas ponían los créditos al principio todos porque eran muchos menos y luego se fueron dejando solo los principales al principio y pasando al final y aquí estamos en una intermedia que ni sí ni no porque al final también están entonces estamos en esa época donde está cambiando el cine en los 70 es que el cine empieza a cambiar y en un cambio que explota con Tiburón y con la Guerra de las Galaxias vamos con lo que nos dicen los oyentes que son muchas cosas ¿qué tal vamos de tiempo? pues bien llevamos 40 minutitos va bien si hay alguno hemos tenido una semana complicada entonces si hay alguno que se nos ha olvidado pues disculpad hemos ido buscando por las redes sociales todo lo que nos habéis dejado sí pues tenemos a Casus Belly Podcast Dani que dice realización espléndida y del top 100 de la historia del cine yo la llevaría seguramente al top 20 o quizá al top 10 o ¿qué más hay por ahí San? Capitana Miriam dice qué maravillosa película nuestros amigos de los tres amigos podcast que es una peli brutal que la vio de pequeña en casa y le flipaba y ese final y dice que podíamos haber hecho sesión doble con Dos hombres en un destino yo reconozco Dos hombres en un destino tendría que recuperarla en su momento no me gustó tanto pero bueno la apuntaremos como posibilidad creo que ya los tres estamos capacitados para ver cierto cine clásico es es menos menos feliz que esta es una película un poco más durilla ya es del 69 yo la recuerdo es un western un western modernizado pero no deja de ser western de hecho es Billy el niño sí vale PG Cleaner nos dice que una película inolvidable imitada hasta la saciedad y con una de esas melodías inconfundibles que lo tiene todo no lo vamos a hacer otra vez de las mejores no que al final acertaremos un poco en alguna nota y nos la quitarán que youtube últimamente está mejorando lo de la apocalipsis y la más fino y que eso que de las mejores de la historia dicen Dogos Dogos MLG dice que aún recuerda la primera vez que la vio y le engañó totalmente tenía 10 años y cada cierto tiempo la ve de nuevo hashtag clásico una gran decisión y una alegría volver a a tener un comentario de Dogos MLG que los lleva desde el principio por aquí los oyentes veteranos siempre nos hace una ilusión especial tenerlos por aquí David Cherokee nos comenta que le encanta que es un clásico que la escena de la partida de cartas en el tren que es mítica completamente de acuerdo y el último sí Felipe Moló que dice que es grandísima que una de sus películas favoritas el mejor ejemplo de cómo se puede distraer al espectador y engañar al final pero sin ocultarle nada justo lo que estábamos comentando que es lo que nos ha maravillado a nosotros también que todos también un poco de lo que se copió esta la octava de Star Wars hombre no ahí o sea está claro que Brian Johnson ha visto esta película y ha visto otras muchas que beben de aquí pero sí que hemos visto la película famosa película de los magos la que vimos la de ahora me ves es esto o sea básicamente es que a partir de esta película nacen todas las donde el guionista juega con engañarte enseñándote las cosas la de los magos es bastante más tramposa porque hay cosas que no te enseña esta te pone las cartas delante te engañas porque tú quieres a lo que se refiere Ethan con la última de Star Wars especialmente no voy a decir lo que pasa pero en la parte de Luke sí que hay te está enseñando todo y tú eliges no creerte lo que tus ojos te están diciendo sí o no prestarle suficiente atención porque porque hay otra cosa porque hay otra cosa que quieres y es lo que es un timo o sea en un timo dicen que no se puede timar a una persona honrada porque te está poniendo un premio que no mereces pero que quieres conseguir y que en realidad no está y que en realidad no está vale pues nos decía también que todo absolutamente todo el montaje final está contado previamente pero mientras el espectador mira a la derecha a la izquierda está pasando lo importante los juegos de manos pues vamos con lo peor para mí son esos cortes de escena para explicarte el siguiente apartado que pareces como un cine mudo sí yo lo vi más como algo literario como el título del capítulo a mí sí que me gusta 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 también me hizo gracia de hecho no sé es como adoranza además con un arte precioso porque los dibujos son preciosos son muy bonitos pues yo es que estaba bien a darle vueltas y no tengo así de peor es que no venga por muy no tengo nada o sea que poner como peor no sé por agarrarme algo pues voy a quitarte palabras de tu boca quítame lo que quieras de la boca vamos a dejarlo ahí que esto es para todos los públicos este no es explícito ese Robert Redford que sí que es cierto que para hacer de de kit sí de ese despreocupado casi adolescente ¿no? por todo por el dinero que te dé igual hubiese sido mejor con alguien un poco más joven sí pero pero es que luego no te lo hubieras creído cuando va de secuaz del malo vestido de Smoky claro ese es el problema por eso digo que sí pero no vale yo para mí lo peor es que se acaba o sea yo es una película así de viendo horas y horas lo mejor eso con Transformers 4 no pasó no da la impresión de que no se acabe nunca o sea con Transformers 4 parece que no se acabe nunca por eso esa lo que esa cumple lo que quieres de esta película pero en esa no la quiere lo mejor lo mejor Isan pues para mí la segunda escena de la de las carreras de caballos en la de los dos millones cuando o sea no la final sino cuando quiere apostar por segunda vez y empiezan a hacer la cola para que no pueda apostar y tal sí la verdad es que ahí también eso hacen los trucos perfectos para que sea perfectamente creíble porque tenían que convencerlo sin darle el dinero porque no tenían dinero para cubrir esa apuesta muy bien pues yo para mí lo mejor la música por dejarte a ti no para mí lo mejor es que exista la película me parece lo peor que acabe lo mejor que exista ya está es que es demasiado buena como para si nada en esta película sí porque para mí para mí hay pocas películas que merecen estar arriba 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 que ya ha pasado el tiempo porque hay películas más o menos recientes que bueno te gustan mucho y le pones una nota alta porque la has disfrutado pero creo que una obra una obra artística se tiene que valorar cuando ha pasado el tiempo y valorar también su influencia en 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 los en sus herederos y esta película tiene una influencia absoluta entonces para mí creo que no puedo separar algo si tengo que poner algo por encima de lo demás diría que el guión por eso pero es que sería injusto hablar solo del guión porque el guión no sería nada si no fuera por lo que el director hace con él y no sería el director no podría hacer tanto con él si no tuviera los dos actores que tiene en realidad todo reparto pero especialmente los dos actores principales los tres porque Robert Show está muy bien que se echan la película a la espalda y te la llevan por donde tienen que llevarla entonces para mí todo un pack perfecto pues nada ositos venga pues yo le voy a dar 10 ositos y ya está yo le voy a dar 7 pues yo ahí en el discurso que he dado me doy cuenta de lo poco cinefila lamentablemente que yo soy o sea cinefila en ese sentido de disfrutar la historia y demás porque sí que reconozco que yo creo que esta película yo le hubiese dado un 10 si lo hubiese visto en el momento en ese sentido por eso por toda la sorpresa por todos los giros por todo lo que te enseña que no te esperas entonces yo ahora le voy a dar un 9,5 no le voy a dar un 10 te doy un discurso de por qué no pero le voy a dar un 9,5 un 9,75 9,91 de los míos 78,2 porque sí que reconozco que cuando la vi ya te digo y sé que todos los cinéfilos de verdad sabes todos los que entienden de cine se echarán encima pero bueno como es mi peli que hagan ellos su programa exactamente y en los comentarios no duden en ponerme verde o sea reconozco eso reconozco mi carencia reconozco que que eso que la historia del cine que yo soy más más inmediata sí o sea más de sentimientos de lo que siento en el momento de ver la película y reconozco que eso que igual que no me acuerdo de lo que comí ayer o de lo que vi ayer pues no soy capaz de apreciar pues eso toda la historia todo lo que esa película ha dado al mundo que ha sido mucho ¿vale? así que después de todo esto les quito medio osito a ver me parece me parece muy bien yo nunca he pensado que sea obligatorio sería bueno por ejemplo que en los institutos se hablara más de cine porque el cine es un arte igual que se hablara más de cómics y de y de literatura y de arte sin reducirlo como por lo menos cuando yo estudiaba se reducía a fechas y nombres sino a apreciar lo que lo que te puede transmitir a mí el arte pictórico me transmite muy poco yo reconozco su valor pero me deja frío completamente yo veo las meninas y digo bien o sea tiene mucho mérito me parece guay y envidio un poco a la gente que se puede quedar horas mirándole y apreciando todo su valor a mí me pasa con el cine o sea yo el cine además he ido aprendiendo a disfrutarlo y me gusta hablar de él porque me hace apreciarlo mal apreciarlo más y me gusta me gusta que alguien me lleve la contraria y me explique cosas de una película que yo no he visto cuando yo digo esta película no me gusta o esta película me parece mala y a alguien le parece buena o viceversa y sea una conversación de no convencer sino explicar por qué que es lo que yo intento hacer aquí cuando digo que una película no me gusta o que me gusta explicar qué cosas me gustan pero no con no con no con ánimo evangelizador ni decir no es que si no aprecias que el director ha puesto aquí la cámara para decirte esto si a ti te da igual me parece fantástico tú no has disfrutado la película guay no es el caso ya sé que esta película pues esto lo mismo cada uno coge del arte en este caso del cine lo que quiere yo en esta película lo cojo todo pero entiendo que alguien de otra generación o que haya llegado tarde a ella pues no lo coja porque la película pues lógicamente como todo el arte es hijo de su tiempo saltamos a la semana de calarsera porque vamos 51 minutos dejamos la cosita de la semana para otro día o empezamos a plantearnos hacer programas de hora y media oyentes queridos oyentes votación en youtube que han metido la opción poned en los comentarios no dudéis en decirnos si queréis que esto lo alarguemos media hora más porque últimamente terminamos luego haremos lo que nos dé la gana lo que nos dé la gana no porque nadie luego lo que queráis o un voto en cada propuesta que es otra cosa que ocurre eso sí eso no se ha pasado alguna vez no es verdad que cada vez hablamos más de las películas porque os animáis más a hablar de cine y a mí si me habláis de cine yo puedo hablar horas así que sí que se nos están yendo los análisis a 50 minutos así que venga voy a subir un poquito la música y la verdad es que estamos súper ilusionados esta semana porque por primera vez en los cinco años que llevamos haciendo la osera nos han nominado para un premio es una cosa un poco que no nos lo no lo queremos y no solo nos han nominado para un premio que ahí la verdad es que nos han nominado entre otras cosas porque nosotros también nos propusimos con toda la poca vergüenza del mundo las cosas como son las cosas como son pero sí que desde que han salido las nominaciones hemos recibido muchísimo cariño a mí me está haciendo muchísima ilusión y muchísimas gracias a todos los que nos estáis retuiteando votando y animando y diciéndonos cosas bonitas y diciéndonos cosas muy bonitas la verdad es que la verdad es que da gusto Warnet te queremos sí da igual Warnet lo queremos mucho pero no nos va a escuchar porque no lo escucha también es verdad lo escuchamos Gaibra sí a Gaibra sí lo queremos mucho y sí que nos escucha y muchas gracias por todas las cosas bonitas que nos estáis diciendo pero bueno como eso a todos que sí que es cierto que nombrar a alguien y dejarte a los demás también está feo así que pero bueno pero has empezado tú sí es culpa mía ahora me fustigo por eso un youtuber al que sigo cuando dicen que le saluden en los directos no saluda a nadie muy bien hace muy bien nosotros saludamos a quien que si nos pedís saludos hola mami o saludas a todos o no saludas a nadie vale pues eso que estamos con los premios Madresfera del 2017 pondré en las show notes intentaré poner el link de votación por favor votando nos haría muchísima ilusión ganar y si no ganamos también nos va a hacer mucho ilusión sí no pasa nada no pasa nada sí porque de hecho tenemos justo cuando son los premios tenemos muchos problemas sí seguramente no sé si podremos ir a la gala de entrega de premios pero ya veremos Izan seguro que no va a poder Izan no porque no está ni en el país no está ni en el país es justo cuando está de viaje pero bueno nosotros haremos lo posible si se diese la circunstancia pero bueno de todas maneras estamos en la sección de podcast sí así que es bueno por si alguien entra en los premios Madresfera en la sección de podcast y eso pondremos un link y en nuestras redes sociales lo hemos puesto y en la semana que viene o sea esta semana que estáis escuchando esto si es más o menos cuando lo sacamos pues lo vamos a poner si es febrero del 2018 si no os lo agradecemos mucho pero ya da igual ya da la misma o sea ya en abril ya no podéis votar bueno a menos que nos nominen para el del año que viene o para bueno pero a este a este ya no a este ya no bueno y tenemos cositas luego me gusta en facebook neo nicolás gracias así que eso siempre que sepáis que estamos ahí que podéis algún día espero que mis compañeros me ayuden a llevar la página en las redes sociales de facebook yo twitter me encargo pero facebook lo tenemos bastante abandonado que no es echarles nada en cara porque llevamos demasiadas cosas y no nos da hay demasiadas redes sociales por dios y no llegamos a todas partes es imposible y cuando sale una nueva nos unimos porque nos apetece porque somos unos fricazos básicamente cosa que debemos moverse allá que vamos y una cosa que no decimos con frecuencia pero ya que estábamos por ahí pues era de comentar que en twitter vamos por 460 bueno había puesto yo 461 pero creo que ya 465 seguidores 465 seguidores muchas gracias en osera radio y más de 260 en canal osera o sea que estamos ahí que os vemos que os seguimos que os hablamos yo creo que twitter que es el que llevas tú es el que más activo está intentamos moverlo mucho porque bueno tenemos una comunidad bastante maja y está muy bien pero vaya que en instagram vamos por 193 seguidores cosa que también está muy bien así que os queremos igualmente por instagram también y después de este momento de auto halago pasamos a los comentarios de los oyentes pues eso hay un par de comentarios del programa anterior del 167 de origen izan dale gai bros dice que lo ha escuchado y lo ha disfrutado y también pensaba como mariluz sobre el final pero el asunto de la edad de los nenes que ha comentado marco le ha hecho replantear sus ideas y luego los tres amigos pod nos comenta si que muy buen programa que la teoría de que todo es un sueño es interesante dice pero que sepas que los niños del final son otros actores mayores que los de los recuerdos yo ahora quisiera verlo otra vez porque yo me quedé con la sensación de que eran los mismos yo también incluso que llevaban la misma ropa pero si que es cierto que si nos comentan los tres amigos esos es para volver a verla ya con esa con esa dice que está confirmado en la imdb que los actores son distintos y además que cree que no son 10 años los que Cobb lleva sin ver a los niños sino dos o tres que de todas maneras la teoría es súper válida que le han entrado ganas como estábamos comentando nosotros ahora de verla otra vez para analizarla desde ese punto de vista eso es lo que Nolan quiere eso es lo que Nolan le gusta exacto y bueno y luego por si acaso nos deja el recadito de que Nolan le gusta de Nolan le gusta el truco final que cuanto más la ve más así que es una película que yo la vi en su momento en el cine y no la he rescatado no tengo un especial ni buen ni mal sabor de boca de ella pero sería sería interesante verla es una película sobre ilusionismo en los años en el principio del siglo XX si no recuerdo mal vale pues a eso como comentarios del programa anterior sí porque en Twitter ahí eso despertó un gran debate sobre películas gemelas las Twin Films porque al mismo tiempo que Nolan estrenó este ilusionista se estrenó también no este es el 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 truco final se estrenó también el ilusionista que era otra película de magos de principio del siglo XX pues si queréis subimos la música pasamos a despedirnos y así quedan nos va a quedar un programita de una hora lo cual ya hace tiempo ya es raro ya no nos acordamos claro hemos quitado le hemos quitado la mitad del programa pero bueno ya será que comprar un reloj para un temporizador de estos pero si no me haces ni caso ni cuando yo lo digo sube la música madrid luz siempre dice espera 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 una cosita una cosita antes de pues nos miramos los bolsillos revisamos que tengamos todo el dinero en la cartera antes de terminar este Osera Radio 168 para el próximo programa he elegido la película Howard del Pato tela telita ahí eso puede ser divertido Howard del Pato el plato el plato estoy parece que haya bebido algo antes Howard del Pato la película la única película que realmente fracasó George Lucas con ella a nivel de taquilla ya hablaremos de ella pues nada tengo muchas ganas de verla hace muchos años que no la he visto pues si tenéis vosotros también ganas de verla o no y tenéis alguna opinión al respecto no dudéis en dejaros dejarnos tú también estás bonita tú también estás bonita dejaros de tonterías y dejarnos comentarios en los lugares habituales en iTunes en Evo en Twitter en Facebook en Instagram o en canalosera.com porque aunque otros programas tengan más oyentes nosotros tenemos a los mejores di que sí pues nada terminamos por hoy hoy tempranito y todavía ilusionados por las la nominación de Madresfera os queremos y nos ponemos a preparar el próximo programa con la responsabilidad de que nos siga saliendo bien no como este a ver si nos votan con el siguiente mejor que con este he escuchado un par de programas anteriores o algo no os preocupéis pues nada nos escuchamos en dos semanas y hasta entonces sed felices adiós de que nos siga saliendo bien de que nos siga saliendo bien con la responsabilidad de que nos siga saliendo bien con la responsabilidad de que nos siga saliendo bien de que nos siga saliendo bien de que nos siga saliendo bien